Música Felicidades a todo el equipo Manga, a los chicos, ustedes son los protagonistas de hoy Que venga la gente acá y pueda regustar comida boliviana con productos bolivianos Música Es importante una iniciativa que está basada en el orgullo y el amor con los sabores de vida Música Música Para nosotros es un placer atenderles, es muy bonito ver este salón y queremos verlo siempre así de lleno Siempre con el alma, con el corazón, preparando lo que mejor sabemos hacer y bueno, bienvenidos cuando quieran Música Estoy feliz de haber hecho un espacio para todos ustedes y para otros artistas Música Música Música